Agua es vida Aquí en México los tacos y la chera Aquí hay la pollería ¡Ándale, música! De verdad, aquí sí la dan Buenos días a todos Espero que a todos les vaya bien Tenemos que ir a comprar cosas También puede ser que llegó mi cargador Pero está escrito que va a llegar después de las 2 Entonces no sé Esperamos que ya está ahí La verdad no sé qué aventura pueden pasar hoy Aquí está Emiezaira A esa hora no está mucho tráfico Ya vamos caminando Vamos siempre al pueblo de La Candelaria Bajando la escalera Hay dos carnitas ahí Hoy es domingo Y siempre se van a poner más personas que hacen comida Así es la mañana Tempranito buscando el cargador Así puedo editar vídeo Porque es un rato que no voy editando Entonces vamos a ver Aquí es la iglesia Donde ayer danzamos juntos Así Emi quiere agua Ya está feliz Tenemos agua Los importantes Agua es vida Aquí hay tamales Seguramente es muy bueno Está cerrado La verdad Tenemos que regresar después a las 2 No creía que abriba así tarde Pero sí Así es Entonces aquí es donde tenemos que ir a tomar el cargador La verdad Bueno Después Decidimos pararse a comer algunos taquitos de barbacoa La verdad sí está muy bueno Aquí está la señora Aquí es el lugarcito Seguramente está bueno Se ve muy bien Pura cajita Ándale Ándale Gracias señor Bueno ahora de comer La verdad Vamos a ver Un limón Escota amor Ándale Que rico Eso sí está bueno Te gusta Ahora Escota Está caliente Pero lo quiere comer Porque está riquísimo Está tan rico Que lo quiere todo Por el momento Por el momento sí Ya comimos Estaba muy bueno la verdad Bueno podemos continuar la mañana A ver qué pasa hoy La verdad no sé Siempre pasan cosas muy raras Sí la verdad Otra cultura Otra comida Otra comida Eso seguro Pero me encanta México Vivimos aquí De hecho Porque me gusta México Aquí en México Lo más sabroso son la cerveza Y los tacos Aquí en México Los tacos y la chera Ándale La caguama Se dice Muchas gracias señor Hasta luego Ahora está la decisión Muy difícil Están haciendo preguntas Decisión No da respuesta ¿Qué decide? ¿Qué decide Emi? Ábranos Ábranos Si quiere comer Vamos a ver Aquí hay la pollería Ya comimos ese pollo Y la verdad Sí es muy bueno Un taquito Sí Vamos a probar Un taquito ¿Qué tal? De barbacoa ¿Qué? De carne Una de arroba A ver qué tal Si quiere probar El tacos de borrego Y a ver cómo anda Estamos probando Un poco de toda La comida de México Actualmente no como Muchas carnes Y cuando llegué a México Estoy comiendo bastante Así que la niña Lo prueba Esa es pancita ¿Quiere probar la pancita? Que rica ¿Qué diferencia es Entre la birria Y el consumen? La birria es de chivo Lleva chile adentro Ándale La carne la pican Y la echan en el saldo Y el consomero El consomero es todo el jugo De la barbacoa ¿El jugo de la barbacoa? ¿Qué sería? Cuando se va cociendo Suda Y ese es todo el jugo Ándale Si entendido Informaciones preciosas Ya hice un muerto La verdad Domingo Aquí es una fiesta No Se pone todo lugarcito Donde haces comida La verdad Muy rica Como birria Barbacoa Borrego Pancita En tacos En consumela No lo creía Un pollero Un pollero Ándale Me hace miedo Con ese Esa Si yo no se toca ¿Verdad? Mi mujer Se va a enojar Es un queso Como panela Por prensas Muy interesante Hemos comido mucho Aquí al mercado La verdad Porque había muchas cosas Que probar Aquí hay carnitas No tengo más hogar En mi panza No tenemos mucho tiempo Aquí Es normal Que el primer tiempo Quiere probar Toda la comida Por ejemplo Ya estamos acá Establecidos Hay puestos De tu selección Muy buenos Me encanta La gente Y toda la energía Esperamos que un día Puedo hacer vídeo En todo el mundo Pasarlo bien juntos Me encanta el mundo La verdad Me encanta ser ver Hacer vídeo Para que la gente Pueda disfrutar Un poco de la magia De otro lugar Ándale Música De verdad Aquí sí la da Me he tomado un dedazo Un dedazo del medio Sí, 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 señor Bueno, espero que a ustedes Les gusten los vídeos Que hago Alguna gente no Pero esperamos Que lo que me están Siguiendo ahora Les va a gustar Y van a aprovechar Con nosotros Yo voy a demostrar Qué hay en el mundo Y qué hay aquí Donde vivimos ahora Ah, eso 5 a 10 Ok Sí Ah, mira, mira 10 pesitos No palitos Mañana lo cocino Papas Ok, 4 papas Papas Pepino Pepino 1 tomate Eh, jitomate Ok Tenemos esto Grandote Jitomate Tiene el mismo precio Esto y esto A 26 A 28 A 22 Emilia está ayudando Con la bolsa Quiere llevarla a ella Mira qué guerrera Tenemos una guerrera De verdad Bueno, me voy Otra vez por el pueblo A ver si está mi cargador Si no veo la hora Tendría que abrir A las 2 Vamos a ver Ahora es Dos y media Más o menos Hay un buen calorcito Me encanta Pero mucha gente Está haciendo la siesta Me voy a tomar mis cosas Si puedo montar los videos Yeah El domingo Suena la campana Ándale Ahí hay un hombre Que la está suenando Esa sí es El verdadero México Con la campanita Creo que ese es El super restaurante De pescado La verdad Es muy padre Ándale Vamos para adelante Ya casi llegamos Si está el cargador Soy muy emocionado La verdad Puedo otra vez Montar video Qué bueno A ver Oh, Mandalorian Qué bueno Mandalorian Ok Ya casi estamos aquí A la vuelta Por la derecha Hay la tienda Donde tengo que ir A tomar mi pieza Ya está abierta A ver A ver A ver Si es aquí Pero ya Buenas Buenas Hola Buenos días a todos Buenos días Felicidad Ya está aquí La tecnología Ya subió Señor Qué bueno Y ahora La verdad Necesito mucho Porque me se rompió Una pieza Y he tenido Que comprarla Muchas gracias Que le vaya bien Gracias Hasta luego Hasta luego Adiós Ya la tengo Vamos a ver Si tomé la pieza Correcta Ahora voy a abrir También aquí No puedo hacerlo Necesito dos manos Entonces Un segundo Bueno Aquí está Sí Bueno Es un poco Una delusión Porque creo Que la pieza No está original La verdad Tengo un cargador Igualmente de China Y me parece De la misma calidad He tenido Uno de Toshiba Porque tenía Un computador de Toshiba Era La verdad Muy bien hecho Se daba La idea De algo bueno Algo duro Y ese no Eso me parece Blandito Como lo que tengo En casa Tengo que ser Nada Aceptamos Lo tomo Porque necesito Montar los videos Y así es la vida Esperamos Que funcione Y Ándale Bueno Adelante Adelante